Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro sacerdote de Madian Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb monte de Dios De repente se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza ¿Qué cosa? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Iré yo ahora y veré esta grande visión Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo Moisés, Moisés ¿Heme aquí? No te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás, tierra santa es Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios Dijo luego Jehová Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto Y he oído su clamor a causa de sus extradores Sí, he conocido sus angustias He descendido para liberarlos de los egipcios Y sacarlos de Egipto a una tierra buena y ancha Es una tierra que fluye leche y miel La tierra donde viven los cananeos, los eteos, los amurreos, los fereceos, los efeos y los jebuceos El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen Ve por tanto ahora Y te enviaré a Faraón Para que saques de Egipto a mi pueblo Los hijos de Israel ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ve, porque yo estaré contigo Y esto te será por señal de que yo te he enviado Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo Serviréis a Dios sobre este monte He aquí que llego yo a los hijos de Israel Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video